Hola, ¿qué tal? Y muy buenas tardes. Bienvenidos al Flash Informativo a través de nuestra nueva página de noticias La Lupa Araucana. Nos pueden buscar en el Facebook, darle seguir y me gusta para que le lleguen todas las notificaciones de las noticias del Departamento de Arauca. Hoy es 8 de agosto del año 2022. Saludamos ya a todos los que se conectan a través de nuestras redes sociales. Y a partir de mañana la Cancillería Colombiana inspeccionará durante dos días los pasos fronterizos entre el Departamento de Arauca con Venezuela. Allí ya se empiezan, como se dice, a realizar estos acercamientos para la reapertura de la frontera. La Cancillería Colombiana realizará durante dos días una inspección a los pasos fronterizos entre el Departamento de Arauca con el país de Venezuela. Esto se da luego del anuncio del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de la reapertura de frontera. Bueno, precisamente de acuerdo a la gestión y las reuniones que se han sostenido con anterioridad con la Cancillería, precisamente hace un mes se asistió a una reunión en la ciudad de Bogotá, donde se empezó a discutir esta oportunidad o expectativa que se generaría para el Departamento en cuanto a la reapertura de la frontera. Precisamente 9 y 10 se estará contando con presencia de funcionarios de la Cancillería. Nosotros como departamento pues ya hemos venido adelantando algunas actividades de preparación para esta visita. Hemos articulado reuniones y toma de decisiones, acciones con los diferentes órganos que tienen, o organismos más bien, perdón, que tienen incidencia directa frente al tema de la reapertura de la frontera colombo-venezolana. El secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del Departamento de Arauca, Edgar Fernando Guzmán, dijo que se le solicitó también a Limbías para que realice un diagnóstico del puente internacional. En este sentido, cada una de las entidades se han preparado, hemos avanzado con información, hemos realizado un diagnóstico, hemos realizado la verificación de qué tenemos, qué nos hace falta y cuáles son las oportunidades que tendría el departamento en el marco de estas nuevas relaciones con Venezuela. Para ello, cada entidad, como lo decía, ha formulado un plan de acción, ha formulado unas iniciativas, hemos formulado un documento que será expuesto ante la Cancillería para que verifiquemos entonces en qué estado está el Departamento de Arauca en cuanto a este tema de relaciones fronterizas. Por otro lado, también se ha solicitado a Limbías para que se verifique las condiciones técnicas, las condiciones que tiene el puente, este paso fronterizo, en el sentido de que una vez se inicie o se dé la oportunidad del tránsito vehicular, pues hay que establecer esas condiciones que pueda tener nuestro puente y que podamos entonces garantizar el normal tránsito a través de este paso fronterizo. Para ello, pues estamos prácticamente preparados para avanzar en este sentido y que se determine por el Gobierno Nacional cuáles serán entonces las condiciones para el departamento y por supuesto será la oportunidad para que nosotros como araucanos planteemos también nuestras expectativas, necesidades en torno a esta reapertura de la frontera. El funcionario confirmó que mañana iniciará la inspección del paso fronterizo del puente internacional José Antonio Páez. Sí, precisamente creo que se ha avanzado en eso, se ha convocado a diferentes organizaciones, como lo decía, la Cámara de Comercio, la DIAN, que obviamente tiene presencia aquí, la Policía Nacional, Migración, Nuestra Armada, temas de seguridad también hacen parte de la agenda, y el 9 se inicia entonces, visitan el puente internacional, reuniones con los diferentes actores, organizaciones que tienen presencia e incidencia en la reapertura de la frontera, lideradas por supuesto por la Cancillería, con los alcaldes de los municipios que hacen parte de la frontera y por supuesto con cada uno entonces de estas entidades se avanzará en la construcción y en la verificación de condiciones, de necesidades y oportunidades que tengamos los araucanos. Con la Cancillería colombiana se analizarán también los puestos migratorios por parte de Migración Colombia en esta zona de frontera. Sí, todo se abordará desde nuestra realidad, los antecedentes históricos y por supuesto las nuevas condiciones que se deben determinar, entendiendo que la frontera de Arauco y Venezuela ha sido muy dinámica, sin embargo el uso o las costumbres en épocas anteriores eran en sentido contrario, recuerde que todos los araucanos utilizábamos la frontera para ir hasta la ciudad de Cúcuta, comprar bienes, combustible y esta situación pues por las condiciones del hermano país de Venezuela, obviamente ahora pues tienden a ser en sentido contrario. También se analizará el tema del combustible en la zona de frontera con Venezuela. Son precisamente parte de los temas que se van a analizar, entendiendo que habrá mayor necesidad de combustible, que deben ampliarse entonces los cupos que tiene el departamento, previendo por supuesto cómo se da el tránsito vehicular desde Venezuela hacia Colombia. Por supuesto también el Instituto de Tránsito está inmerso dentro de este grupo de instituciones que deben velar, presentar propuestas y verificar condiciones y realidades para nuestro departamento. Entonces son diferentes temas, el comercio, el tema del combustible, nuestra capacidad instalada para atender de manera oficial a las relaciones entre uno y otro país, todo esto debe verificarse y por supuesto tenerse de presente. Es una oportunidad para que el departamento ya de manera oficial se le dé un viraje en cuanto a lo que se viene prestando de manera informal y ya se haga de una manera más regularizada por el gobierno nacional y con mucha más atención por parte de ellos. Esta sería la primera visita por parte de la Cancillería Colombiana del nuevo gobierno nacional para la reapertura de la frontera con Venezuela.